¿Hiciste lo posible para que así sucediera? No, nada más le pagué al mecánico y también le di un beso antes al que afinó el crónico. Todos, hasta los del PITS. Pero bueno, para... No digas nada, no digas nada, por favor. Para este momento incómodo está aquí Mark, el ilusionista. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se está andando? A ver, la niña era zorra y le pones reggaetón. ¿De dónde sacan hombres tan guapos? Amo, adoro a esta mujer. ¿Cuántos faltan? Porque no tiene filtros. Fáltame un nieto. Hola, Mau, ¿cómo estás? No, 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 no. ¿Pero todo bien? ¿Te gusta la magia? Ay, sí, harto. Oye, ¿sabías que tú tienes la culpa de que yo sea ilusionista? No. Porque yo me acuerdo que alguna vez hiciste un programa en donde invitaste muchos magos. Y yo lo vi y lo grabé en VHS todavía. ¿Cómo crees? Iba a chencai. Iban todos los huertos. Ya me decían muchos de las nenas. Merlín. Merlín, Harry Potter. El mago, Ebon. El mago. Ah, perdón. El mago gordito. Exacto, exacto. Y todos ellos. Bueno, Fer, tengo algo muy especial para ti el día de hoy. Es una... ¿Crees en el destino? Todos podemos crear nuestro propio destino. Podemos iluminar o dibujar nuestro propio destino. Pero bueno, órale. Bueno, mejor algo así como las 50 sombras de Dorian Gray. Ok. Sí, ahorita jugamos a eso. Está muy fresa, pero yo pensé... ¿Estás viendo que es difícil de controlar la señora? Exactamente. Bueno, aquí yo tengo un sobre que es el sobre del misterio. Tengo una predicción. Y para eso tengo también, por favor, que entre el equipo de magia. ¡Y ahí viene el equipo de magia! Así como tenemos el equipo de ciencia, también tenemos el equipo de magia. El equipo de magia es el mismo que el de la producción. Está muy guapa suena. Fer, Fer, cuidado. Adelante tú, por favor. Sí, dígame usted. Las damas adelante. Muy bien. ¿Qué pasó? Y los muebles atrás. Ok. Por favor, Fer, de este lado. Ya me alburiste. También tengo una silla para ti. Yo en alburio voy a un copito porque me comen el mandato. Por favor, Fer, te voy a pedir que tomes asiento de este lado. Yo me siento. Pero antes que tomes asiento, te voy a enseñar este sobre. Lo vamos a sellar y te vas a sentar en él. Ok, que nadie lo toque. Ya de plano. Nadie puede tocarlo. Si sientes algo extraño, me dices, ok. Ok. Por favor, toma asiento aquí. Bueno, a mi edad yo ya me siento. Pero bueno. Producción me acaba de traer unos plumones de la oficina. Ok. Ahí están. Que tenemos varios colores. Y le voy a pedir a mi nuevo asistente, Mau Manzano. ¡Ándale! Que tome, por favor, la copa de la base. O sea, no les alcanzó para otra silla. Muy bien. Somos tres y te valió. De este lado. Aquí tienes a tu tal vez. Pero te sientas en mis piernas. Me acuerdo. Qué bonito muñeco ventríloco. Ahí está. A ver, hazlo hablar. ¡Yo le voy a hablar! No, bueno. Ok, Fer. Te voy a pedir, por favor, que cheques este dibujo. Es un autorretrato. Dibujo bien, ¿no? Así me voy al gym. Me voy muy elegante con corbata, con trajecito y todo. Ok. Este lo vas a detener tú. Ok. Y vas a iluminar mi destino. Ok. Poco a poco yo te voy a ir dando indicaciones y tú vas a ir iluminando mi destino. Vas a elegir un color uno a uno, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, dime, ¿ves algo? Este, una mascada negra. Fíjate muy bien. ¿Me vas a vendar los ojos primero, por favor? Véndame los ojos. Ah, ¿cómo crees? Y ahora espósame. Y me voy a sentar, voy a intentar sentarme de este lado. Ok. 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 Te voy a pedir que, por favor, tomes un primer plumón. Toma uno. Ok. Ok. Y te voy a pedir que ilumines mis shorts. Vamos a comenzar. Ok. Iluminarlos lo más rápido que puedas. Ok. ¿Quiere eficacia o quiere...? Que no te salga de la rayita. No te salga como en la primaria. Exacto, rapidez no está cañón. A ver, ¿qué más? Toma un segundo plumón. Yo no puedo saber cuál es. No, no, no. Nada más era uno en los shorts. No, pero pues es que si no se le cae. No, los otros son los tirantes. Ah, ¿pero esa parte? Sí. Bueno, no sé. A ver, sígale, joven, ¿qué más? Ahora vamos a la playera, vamos a iluminar la playera. No los tirantes, únicamente la playera. Ok. Siento que estoy con mi hija haciendo la tarea saludosa, Deli. ¿Estás lista? No, pero si quiere usted proceda. Ok. Bien, toma otro de ellos, el que tú quieras. Ok. Ahora, por favor, ilumina mis tirantes. Vamos a iluminar los tirantes. Ponlo encima, ponlo encima. Sí. Ponle color encima. Qué malo. Con eso sale. Ahí se ve diferente. Ya los había dibujado. Ok. Ya. Qué buena onda. Ya. Toma otro de ellos, el color que tú quieras. Ok. Está bueno. Ok, ahora mi corbata. Vamos a iluminar mi corbata. Hijo, me está quedando como de Dolce & Gabbana, me cae. Ya andan en la polémica. Como la bruja de Blair. ¿Y ahora? Te ves bien guapo. Toma otro. Ok. Ahora mis calcetas, vamos a iluminar las calcetas. Ok. No, pues mejor no le ayudes a tu hija a hacer la tarea. Ma, todavía quedan plumones o ya no hay nada. No, ya no hay nada. Ya no hay nada, compañero. ¿Estás lista? Sí. Te voy a pedir, por favor, Fernanda, que te voltees y vamos a vernos frente a frente. Cara a cara. Yo me voy a quitar la venda de los ojos y observa con mucho cuidado. Tú tienes un dibujo. Mira, está nevando. Cayó del cielo. Tienes un dibujo. Podemos, por favor, mostrarlo lentamente. Ahí está. Vemos que me dibujaste. Guau, qué bonito. Como de la planta, ¿no? Como de la planta, más o menos. Medio vacil. Bueno, tú tienes un sobre. Estás sentado en él. Sentada en él. Por favor, toma el sobre. Ok. Y lentamente. No lo abra, yo lo voy a abrir. El día de ayer tuve un sueño en donde imaginé algunos colores. Me dibujé, me iluminé a mí mismo. Ok. Y observa con mucho cuidado. El día de hoy. Ya no suenes chilpachole, me cae que los sueños así son intensos. Déjame encontrar el bueno. Ah, como traes varios. Aquí hay uno, damas y caballeros, quiero que vean que es completamente igual. Pero como traes, o sea, traes todas las opciones ahí. Ah, bueno, no se habían dado cuenta. Perdón, perdón. Sí, tienes razón. Esto es trampa. Traigo, por si las dudas, por si las dudas. Mira, traigo varios dibujos. De hecho, por favor, detén los dibujos. Quiero que veas que el sobre está completamente vacío. Quiero que veas que mis respaldos todos son iguales, realmente. Todos son iguales. Bravo, bravo. Eso no es todo. ¡Magazo! Eso no es todo. Vestuario hizo magia también. No sé cómo, el día de hoy vengo del gimnasio y mira, no me cambié los calcetines. ¡No! También le atinaste, ¿ya viste? ¡No puede ser! Sí, está cañón, ¿no? Déjame, me quito los zapatos. ¡Pasame un billete, carnal! ¡Vente, vente, vente! Vamos a aventar los zapatos para atrás. No lo puedo creer. Pero eso no es todo. ¿Quieres ver que también leo los sueños? ¡Ay, papi, sí! No, 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 no. Quiero que notes. ¡No! 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 ¡Dios! ¡Sévenis, señores! ¡Marca al ilusionista! ¡Oh, también! ¡Otro beso! ¡Ay, estoy enamorado! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Fer! ¡Gracias, hermano! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¿Y quieres ver que yo también traigo rayas? ¡Sí! ¡Pero pintada! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Cuál es la próxima! ¡Suscríbete! ¡Has en las! ¡No!